Cantando y alabando a nuestro Dios de Israel En esta noche, con la agrupación musical Nuevo Israel Bendito sea tu nombre, Dios de Israel Bendito sea tu amor y misericordia Para con tus hijos de tu pueblo de Israel Señor En la expansión de los santos De Jehová y de Israel Bellas palabras que son vidas Yo soy el discípulo, soy el fin Voces de ángeles que dan a Dios Eres infinito, eres tú Oh Israel, mi Señor Voces de ángeles que dan a Dios Eres infinito, eres tú Oh Israel, mi Señor La voz de calma en el desierto Llegará por siempre, por todo bien La voz de calma en el desierto Llegará siempre, por todo bien En la expansión de los santos Vive Jehová Vive Israel Bellas palabras que dan vida Tú eres el principio y el fin El alfa y omega El alfa y omega Bendito Padre Israel Bendito Padre Israel Voces de ángeles que dan a Dios Eres infinito, eres tú Eres infinito, eres tú La voz que clama en el desierto Llegará por siempre A donde tú quieras que vayamos En la expansión de los santos Vive Jehová, vive Israel Bellas palabras que son vida Yo soy el principio, yo soy el fin Voces de ángeles que dan a Dios Eres infinito, eres tú Oh Israel, oh Israel, mi Señor Voces de ángeles que dan a Dios Eres infinito, eres tú Oh Israel, mi Señor La voz que clama en el desierto Llegará siempre por dormir La voz que clama en el desierto Llegará siempre por dormir Cantando himnos y alabanzas Glorificando el nombre de Dios Bendito Dios de Israel Bendito Dios de Israel Dando gloria y honra a tu nombre Dándote gracias Por la vida y la salud Que nos concedes, bendito Jehová Por estar delante de tus ojos Padre Israel Llegará siempre por dormir Dándote Llegará siempre por dormir Gracias.